Muy buenas a todos, y bueno, esta vez estamos en otro vídeo más de Fire Emblem Awakening. Ya sabéis, ahora mismo creo que va a ser hora de hacer otro vídeo especial de esos en los que mantendré unas amigables charlas con todos los compañeros del grupo. Y bueno, ¿por qué no? Esta vez vamos a hablar con todos los compañeros masculinos. Así que bueno, vamos a empezar. El primero va a ser Frederick. Ah. Sí. Sí, le aconsejábamos que si tuviera algo que pedirnos, que nos lo pidieramos, que le debíamos un favor. Bueno... Recuerdo haberos visto comer oso con deleite. Así es, después de... Sí, después de un momento bastante delicado en un pueblo, creo que comimos oso. Y sería un honor que me enseñarais cómo hacerlo, comer oso. Sí, eso es. Vale, esto... A ver, como lo digo, es raro incluso así. Hasta para Frederick, esto es muy raro. Oh. Oh. I see. Gracias. ¿Por qué? ¿Eso? ¿Eso? ¿Vale? ¿Sorry? ¿Mi favor? ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! ¿Quieres? ¿Quieres? Um... ¿Quieres? ¿Quieres? Sí. ¡Todo me da! ¡Todo meة asustado! ¡Sí, sí! ¡Hm! ¡Oh, ¡sí! ¡Sí! ¡Pero no lo has perdido! ¡No! 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 Vale, el siguiente personaje va a ser...Bake. Hey...¿Que? Bien. ¡Vuelve! ¡Oh, por favor! ¡Vuelve! ¿Huh? ¡Vuelve! ¡Hey! ¡Wow! ¡Nah! ¡Ah! 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 ¡Hm! ¡Hm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Lo siento. Um... Ok. Hmm... Hmm... Hum... Ahem... ¿Y Tree? Oh, ok... Si lo dices... ¿Es para mi? ¡Lo veo! ¿Qué? ¿Cierto. ¡Hey! ¡No! Bueno... Hmm... Bien. ¡Sí! Hmm... ¿En qué estás pensando? ¡Hey! ¡No! ¡No me digas que el bueno de Rick tiene novia! ¡No! ¡Aunque, claro, viendo lo joven que es! ¡Ah! Hmm... ¿Huh? ¡Ah! ¿Es una carta para los padres de Rick? ¿Que quieres que se preocupe en diciéndole que he estado a punto de morir varias veces? ¡Ah! Bueno... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Aún dispensato! ¡Aunque, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Aaunque! ¡Aunque... No. Um... ¿Huh? ¿No? Bien. 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 ¡Gracias! ¿No? Oh, ¿sí? Um... Bien. 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 No. No. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Nonsense! ¿Que no hacía tanto el ridículo? ¿Huh? ¡Heh! Wow... Hmmmm... Oh... ¡Buen griever! ¡No! 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 ¿Huh? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Que no va? ¡Pero se puede saber! ¡Pero haces algo! ¡Es brutal! ¡He hecho algo! Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!